Nos está escuchando José Luis Césper. Vamos a charlar un poco de 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 esto nuevo que nos plantea este gobierno con este superministro, eh, que es nada más ni nada menos que que masa, ¿No? Eh, José Luis Césper, Julieta Quiroga desde cien punto tres cadena O Rosario, y Marcelo Garrido en el ochenta y siete nueve cadena O Santa Fe, lo estamos escuchando, ¿Cómo está? Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buen día. Sí, José Luis, eh, nuevamente en este eterno déjà vu que vive la República Argentina, este estadio de diez años que tenemos siempre dentro de lo que es la lectura económica en el país, tenemos esta instancia de fusión de ministerios dentro de un superministerio como se lo ha denominado en la designación de de Sergio Massa, y la primera pregunta que tengo para hacerle es si la decisión no debería haberse tomado antes. A ver, lo que estamos presenciando es otra vez un árbol de las tantas crisis que Argentina tiene, ¿No? Alguna vez deberíamos preguntarnos por qué Argentina vive de crisis en crisis. Yo entiendo que la calentura de la hora nos impida del bosque, pero que hay un bosque que explica por qué Argentina todos, 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 todos los planes terminan en crisis. Hay algo que estamos haciendo mal, y para mí está muy claro lo que estamos haciendo mal. Pero bueno, supongo que no será el momento de analizar esto. Yo la pregunta que me hago hoy con Massa como superministro es la misma que me hice cuando lo reemplazaron a Guzmán por Batakis. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? Reemplazar nombres para hacer qué de diferente, porque si la crisis se trae a un ministro y usted lo cambia, el ministro debe ser supuestamente para hacer algo diferente, ¿No? Cosa de evitar seguir en la crisis. Creo que esa es la pregunta que siempre uno debe hacerse en esta Argentina tan calentona, y se pregunta poco a veces para qué se hacen las cosas. Insisto, ¿Para qué cambiamos a Guzmán por Batakis? ¿Para hacer guzmanismo sin Guzmán, sino con Batakis? Ahora me pregunto lo mismo. ¿Qué es lo diferente que se va a hacer? Yo recién lo leí, Alberto, a Aníbal Fernández, decir que el nombramiento de Massa no es para cambiar más, sino para profundizar el rumbo. Bueno, el rumbo, yo lo recuerdo Aníbal Fernández, que nos ha llevado a una crisis tan gigantesca que directamente tiende al gobierno más que un solo ministro. Entonces, la pregunto de nuevo, ok, superministro más, habla, 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 buena reducción de los mercados el primer día, etcétera. Pero bueno, ¿Qué va a ser más diferente respecto a la anterior? Yo creo que debería ser muy claro lo que hay que hacer a diferente respecto a la anterior, ¿No? Nos hemos quedado sin reservas, primer dato, y estamos lejos de cumplir las metas con el fondo de septiembre de diciembre, segundo dato. El primer dato debería llevarnos claramente, por sentido común, nada más, que si usted no tiene reservas para defender el valor del dólar que quiere, debería flotar el tipo de cambio, debería de estar un año libre, único, o como mucho, un desdoblamiento cambiario, y para que el dólar no sea un barralete sin cola, claro que se quedó sin reservas, bueno, tener un ancla, para que el dólar, insisto, no sea un barralete sin cola, que debería ser el gasto público nominal en pesos, dejarlo fijo hasta fin del año que viene, por lo menos, ¿No? Y con respecto a las metas con el fondo, bueno, eso es lo que fue hacer el ataque quizá al fondo la semana pasada, a renegociar las metas, así que eso es un camino que hay que retomarlo, un acuerdo que es una vergüenza, se firmó en marzo y ya lo estamos incumpliendo cuatro meses después, ¿No? Pero bueno, lo cierto es que Argentina, aún para cumplir nuevas metas más relajadas, insisto, es una vergüenza que si ahora estemos renegociando, hay que hacer ajustes en materia fiscal, monetaria y de reservas. Para todo eso se necesita una gran cohesión política que hasta ahora faltaba, es necesario que Massa permita recobrar esa cohesión política que hoy no está. A ver, y Massa es la persona que pueda llegar a lograr esto, porque a mí me da la impresión que tiene más enemigos adentro que afuera, ¿No? A mí me da la impresión que Massa se junta con ustedes, con los libertarios, se junta con la gente del radicalismo, puede llegar a tener algún diálogo y puede llegar a tener algunos acercamientos en cuanto a su manera de ver la economía, la producción y algunas otras metas en la República Argentina. Pero desde la parte rancia de este gobierno, que es la parte de la Cámpora, de Cristina, y todo el ala acá, ¿Lo dejarán poder hacer y llevar adelante este este trabajo? No lo sé, no, 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 no sé. Supongo que si Massa está ahí es porque habrá logrado algún mínimo acuerdo de parte de Cristina para hacer algo. Massa ya ni siquiera él cree en las cosas que Argentina necesitaría hacer para abandonar este camino de crisis permanente en la cual está hace 60 años como mínimo, ¿No? No sé si lo saben, pero Argentina en los últimos 60 años ha tenido ocho planes económicos, este es el octavo, y los ocho, los siete anteriores terminaron en crisis, y este también ya está en crisis. O sea, no le hemos pegado ningún plan económico en los últimos 60 años. Yo no creo que Massa tenga el diagnóstico necesario de que Argentina es un país que produce commodities, agro, petróleo, turismo, servicios, y eso requiere cierto armado de política fiscal, laboral y educacional, que no sé si Massa lo tiene claro eso. Pero bueno, olvidándonos de eso, por lo menos Massa lo que podría tratar de evitar es si tiene algún apoyo político y si tiene mínimamente claro evitar una explosión, evitar otra explosión del estilo Rodrigás o otras explosiones que hemos tenido en el pasado, pero no es poco lo que se necesita para evitar eso, ¿Eh? Porque Argentina, te repito, se quedó sin reservas, y hasta que recupera algún nivel de credibilidad como para ganar reservas, va a tener que dejar bastante libre el tipo de cambio, y para que eso no signifique que el tipo de cambio vuele por los aires, se va a necesitar de mucho apoyo político para establecer una regla fiscal muy muy dura, muy ortodoxa. Eso es lo que necesita ser Massa, más necesidad de su gote de político, para que la economía no explote, no estamos hablando que se enderece, ¿No? Porque el gobierno ya sembró demasiado viento, ¿No? Estades hay, va a ver. Ahora, Esper, la salida más rápida y más clara que por ahí uno sin ser un especialista puede llegar a ver, es algún dólar un poquito más generoso y alternativo para el campo para que liquide, y eso nos daría a los argentinos y al gobierno en especial, una especie de paréntesis de algunos meses como para poder acomodar un poco el barco. ¿Está de acuerdo con esto o no? Sí, bueno, yo voy, con distintas palabras estamos diciendo algo bastante similar. Si se quedó sin reservas, como parece ser, el Banco Central va a tener que desablar el mercado de cambios, armando un tipo de cambio comercial para las mercaderías, y un, y ese podría tener algún control de parte del gobierno, pero más evaluado que el tipo de cambio de hoy, y con algún, tal vez, cronograma de evaluaciones periódicas, y un dólar también oficial, blanqueado o financiero que flote libremente. Ahora, para, para que la flotación del dólar financiero y para que la fijación del dólar comercial no sea una quimera, se tiene que fijar alguna regla nominal, y esa regla nominal debería de ser algún control del gasto público. Todo eso es lo que lleva a un modelo de mayor devaluación, o sea, un dólar más caro para que el campo liquide, pero al mismo tiempo, para que esto no se transforme en una hoguera inflacionaria, se necesita fijar alguna regla fiscal muy clara. No es solo un tema de blanquear un dólar mucho más caro, que es el que fija los valores de los dólares, o sea, si el blanco o el negro. José Luis, una de las cuestiones dentro del acuerdo que se ha firmado en marzo con el Fondo Monetario Internacional, tiene como premisa, sin lugar a dudas, de cumplimiento en requisitoria, el bajar el Producto Bruto Interno y también el gasto corriente o el gasto público, si se quiere, en lo que significa o se traduce en la Argentina, entre otras cuestiones, los subsidios, ¿no? A las organizaciones sociales, organizaciones y sindicatos que hoy le están dando la espalda al gobierno y que de alguna manera existe esta cierta tensa calma o quietud para que no se produzca el estallido que tuvimos durante el año 2001, por ejemplo, entre otras instancias. ¿Cómo ve usted la relación ahora con Sergio Massa y estos ámbitos? Bueno, a ver, el ajuste que está puesto en un acuerdo con el fondo más severo es el ajuste de tarifa, que no está ocurriendo. Así que usted ahí tiene un nivel de incumplimiento importante en el acuerdo con el fondo, además de la meta fiscal, de gasto, de la meta fiscal, la meta monetaria y la meta de reservas. El acuerdo con el fondo está completamente fuera, 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 fuera de cumplimiento, está completamente aplazado hacia adelante, hablo de septiembre y diciembre, ¿no? Y es un tema crítico a resolver, ¿eh? Crítico, 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 porque Cristina, recordemos, no quería el acuerdo con el fondo en marzo cuando Alberto Fernández envió el acuerdo con el fondo del Congreso para que fuera sancionado por ley. Recuerden que ese acuerdo con el fondo fue aprobado por la aprobación de la oposición, no por el kirchnerismo, ni el oficialismo quería el acuerdo con el fondo. La oposición la aprobó. Sobre las organizaciones sociales, mire, no sé bien cómo están paradas frente a Massa, pero con las organizaciones sociales hay que ser muy claro, le diría. Terminemos con esta historia de arruinarle la vida a los porteños y a los habitantes del conurbano bonaerense de la mano de estos atorrantes que viven cortando la calle. Una cosa es el beneficiario de planes, que hay que tenerle toda la consideración del mundo, pero con planes condicionados a cumplimiento de metas y transitorios. Ahora, que haya tipos que se dedican, que viven de cortar calles, es una cosa de locos. Esos tipos tienen que estar presos directamente. Ahora, ¿tiene el poder político el gobierno para hacerlo después de haberlos engordado? Probablemente no. Desconozco cuál es la relación hoy de los movimientos sociales con Sergio Massa. La verdad, no puedo opinar sobre eso con propiedad. Sí tengo claro lo que habría que hacer. José Luis, gracias. Un abrazo muy grande y, como siempre, muy generoso de su parte. No, por favor. Un placer. Buen día. Hasta luego. José Luis Espert, diputado por, bueno, libertarios en la República Argentina. Gracias. 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 Gracias.